Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu oposento. Y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunéis, no os finjáis tristes como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea como ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara para que los hombres no adviertan que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Palabra del Señor Mis queridos hermanos, hoy somos invitados a entrar por la puerta de la exigencia que lleva la resurrección. Estamos invitados, dicho de otra manera, a construir durante esta cuaresma un corazón resucitado. Un corazón que ama a Dios y que ama a sus hermanos. Tengamos muy presente la palabra del Señor en la liturgia de hoy que nos orienta hacia toda la cuaresma. El profeta Joel nos dice que todavía es tiempo. Conviértanse a mí de todo corazón. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos dice, en nombre de Cristo, les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Y nos dice Pablo que este es el tiempo favorable. No echéis en saco roto la gracia de Dios. Y el Evangelio de San Mateo nos dice que hagamos las cosas no para que nos vea la gente, ni por hipocresía, sino hagamos las cosas desde el corazón. Donde lo vea no es solamente nuestro Padre que ve lo secreto. Por eso dice, tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Nos invita a la autoridad interior. Que nosotros hagamos las cosas con recta intención, únicamente buscando la gloria de Dios. Por esto, mis queridos hermanos, digámosle al Señor con humildad. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y a la hora de la imposición de cenizas, escuchemos su voz. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Aprendamos entonces de la mirada misericordiosa de Jesús hacia nosotros y trabajemos intensamente en nuestros corazones. Volvamos al Señor de todo corazón. Este es el tiempo apavorable. Y recuerdo una experiencia de mi adolescencia, para comprender siempre que escucho, noche y sensaco roto, la gracia de Dios, se me viene a mi mente y a mi corazón. Esta experiencia que viví cuando era adolescente, una tarde, noche, que fuimos a pescar pargos con mi papá. Fue una pesca maravillosa, pero después del segundo o tercer pargo que pescamos, se me ocurrió decirle a mi papá, y si remojo el saco que está ahí para llevarlos vivos, ah, está bien, dijo mi papá, y remoja el saco. Seguimos pescando y a echar, y a echar peces, peces, y pargos, y pargos, y pargos, y más pargos. Yo creo, como un adolescente contento, que ya habíamos pescado cerca de 100 pargos. Y ya mi papá dice, ya es hora, vámonos. Y él levanta el saco. Levanto el saco, y resulta que solo habían quedado en el saco, como tres pargos que se habían atorado. Resulta que el saco estaba roto. También, mis queridos hermanos, no echemos en saco roto la gracia de Dios. Esta experiencia siempre la recuerdo, para que la alegría de la gracia, como la alegría de aquella pesca maravillosa, no la echemos en saco roto. Así que, bendiciones, y vamos a trabajar intensamente nuestros corazones resucitados en esta cuaresma. Es el tiempo favorable para volver nuestro corazón a Dios. Vuelvan a mí, de todo corazón. Bendiciones, y echémosle ganas a la cuaresma, que nos lleva a la paz, al triunfo con el Señor. Dios les bendiga. Feliz cuaresma.